¿Qué te pasa con la cámara? Buenas noches para todos. Buenas noches. Recuerden que el módulo está compuesto por cuatro semanas. Y eso quiere decir que el día de hoy deberíamos ya ir en el 50% de avance en plataforma. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí presente. Y pues no se dejen coger la tarde con eso. El día de hoy vamos a continuar con el tema de funciones cónicas. Tal vez ya hoy hagamos más ejercicio, ya lo apliquemos más. Recuerden que este es el ciclo 5 para grado décimo. Estamos en el módulo de matemáticas. La tutora. Ya te respondo Daniel. 9 de la mañana, 12 del mediodía. Y pues nos van a enseñar acerca de qué herramientas podemos usar para entregar unos trabajos de mayor calidad. ¿Listo? Buenas noches, Marvy. Buenas noches, Valentina. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo me les van? Vamos entonces, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Vamos a trabajar hoy funciones cónicas, pero hoy vamos a especializarnos en las diferentes ecuaciones, formas de la ecuación de la parábola. Marvy, si te parece, antes de empezar, quisiera preguntar si hay alguna duda con respecto a la hoja de ruta para aprovechar. Sí, señora. Y Daniel me pregunta que si al fin la entrega de la primera parte de la hoja de ruta es hoy. No. Recuerden que ya ayer dijimos, toda se entrega el día 3 de noviembre. ¿Listo? No tienen preguntas, entonces iniciamos la clase. ¿Vale? Bueno, entonces. Un momento. Un momento. Bueno. Entonces les decía, hoy vamos a trabajar sobre la ecuación de la parábola. Vamos a sacar varios ejercicios concretamente de este tema. ¿Listo? Entonces, ayer estábamos trabajando sobre este esquema. Es exactamente el mismo esquema que estábamos trabajando ayer. Hablábamos de algunos elementos de la parábola, entonces hablábamos del lado recto, foco, vértice, parámetro, directriz. Y decíamos que esta línea rojita era que significaba que todos los puntos de la parábola van a estar ubicados a la misma distancia del foco y a la vez a la misma distancia de la directriz. ¿Listo? ¿Listo? Y pues esa era como la definición oficial que había de la parábola. Entonces, para el día de hoy vamos a empezar a manejar ejercicios. Entonces, vamos a mirar un ejercicio en particular, permítanme un segundo, y es, vamos a analizar la ecuación en la que la parábola tiene el vértice en el origen y el eje focal coincide con uno de los ejes. Entonces, en este caso, el que vamos a mirar es la siguiente ecuación. Entonces, el ejercicio dice, hallar las coordenadas del vértice, foco y directriz de la parábola y cuadrado igual a 12x. Entonces, voy a apuntarla acá. Entonces, dice, hallar las coordenadas del vértice, vamos a anotarlo acá. Entonces, nos preguntan las coordenadas del vértice, nos preguntan las coordenadas del foco, nos preguntan la directriz de la parábola, directriz. Y nos dice que la parábola es y cuadrado igual a 12x. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de esa ecuación? Sabemos que hay una función de una parábola a nivel general que está dada por y cuadrado igual a 4 por p por x. Eso es lo que sabemos en general de la parábola. Este es el primer tipo de ecuaciones de parábola que vamos a manejar. ¿Por qué digo que el primer tipo? Porque si ustedes recuerdan, cuando yo estaba explicando ayer, yo dibujaba el plano cartesiano y les decía, hay 4 clases de parábola. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que decir, ah bueno, vamos a comparar. Entonces, al comparar la ecuación que está en negro con la que está en rojo, pues la diferencia entre las dos es esto que estoy encerrando acá. De esa comparación nosotros tenemos, ah bueno, entonces, 4 por p es igual a 2. Si ustedes se acuerdan, yo ayer cuando estaba haciendo un ejemplo, ponía otro número. Si no estoy mal era 16. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque depende de cada situación. Lo que es en general es esto. Esto es lo general. Y este número sale, pues, del ejercicio. Ahora, démonos cuenta de una cosa. Miren, este número que está aquí es el que acompaña a la X. Y en este caso, en esta clase de parábolas que tengo en este momento en pantalla, quien tiene exponente, quien está elevado al cuadrado es la Y. ¿Listo? Tengámoslo presente porque cuando vayamos a graficar eso es muy importante. Ahora, ¿qué hago aquí con este 4p igual a 12? Pues yo digo, ah bueno, voy a saber cuánto vale esta p. Y para saber, pues tengo que despejar este 4 que aparece aquí. Entonces, este 4 está multiplicando, tengo que pasarlo al otro lado a dividir. Me queda 12 dividido 4. Y aquí a la izquierda está p. ¿Listo? A la izquierda permanece el p. La p, perdón. Pero a la derecha entonces tenemos 12 dividido 4. Y 12 dividido 4 nos da 3. Entonces, acá vamos de encontrar este valor. ¿Este valor qué nos da? Este valor nos da qué tan lejos queda la directriz, y el foco, y el vértice. ¿Listo? Teniendo esto en mente, teniendo esta ecuación presente, nosotros tenemos lo siguiente, y es que la ecuación que nosotros estamos analizando, esta, este tipo de ecuación, el vértice, disculpenme, me tengo el pulso feo y el vértice es en el origen. ¿Qué es el origen? Es donde nace el plano cartesiano, es el punto 0, 0. Entonces, sin necesidad de que me den el valor como tal, cuando yo tengo la ecuación de esta forma, cuando yo tengo la ecuación en la que la y está al cuadrado, y la x está sin exponente, y no aparece ningún otro término o número, solo un número multiplicando a la letra, este tipo de ecuaciones, el vértice es en el origen. ¿Listo? Siempre. Entonces, ya tenemos la primera parte, y es que el vértice es 0, 0. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos a partir de eso? Entonces, el vértice está ubicado en la parte, en el punto medio entre el foco y la directriz. ¿Por qué? Acuérdense que yo ayer tenía el dibujito, es que si me devuelvo a la diapositiva que tenía, se me borran los apuntes. Entonces, acuérdense que yo tenía ayer el dibujito, que tenía aquí la parábola, ¿sí? Y tenía aquí la directriz. Y les decía, ah, bueno, aquí está el foco, aquí está la directriz, esto vale P, pero esto también vale P. ¿Sí? Ahí está como torcido mi monacho, pero esto se los repetí ayer en varias ocasiones. Entonces, teniendo el vértice, teniendo este punto, y teniendo esta distancia, pues yo ya puedo decir, ah, bueno, vamos a mirar si esto abre arriba o abajo, a derecha o a izquierda, y miramos entonces donde me queda el foco y donde me queda la directriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué me falta a mí de esa ecuación? Poder establecer si abre en qué sentido. ¿Listo? Entonces, tenemos que mirar lo siguiente. Tenemos que mirar el signo del número que acompaña a la letra, a la X. Ese signo es positivo. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar como cuatro posibilidades. Voy a ponerlas aquí como en cuadritos. Vamos a mirar varias posibilidades. ¿Listo? Ayer les di una fórmula general de la parábola, pero les dije, hoy vamos a concentrarnos más en la parábola, porque la parábola tiene varias opciones. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene la parábola? Primero, que tengo el plano cartesiano X y Y y que esa parábola habla en este sentido. Esa es una opción. ¿Listo? Si esa es una opción, pues la otra opción es la opuesta. Y es que tengo X y Y y mi parábola habla en este sentido. ¿Cierto? Y también tengo la opción en que la parábola abra hacia arriba, que es la más común y es la que estábamos tratando de analizar ayer. Y tengo la opción de que la parábola abra hacia abajo. ¿Listo? En estas cuatro opciones que les estoy mostrando en este momento en la pantalla, ahí con mis monachitos, en esas cuatro opciones, en todas, el vértice, el vértice está ubicado, ahí, el vértice, ah, perdón, ya, el vértice está ubicado en el origen de la noca rotación, en estas cuatro opciones, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Entre las cuatro, perdón, entonces, la gran diferencia entre las cuatro es la siguiente, y es que, en este primer caso, cuando tenemos y igual a cuatro px, que es este primer caso, entonces, el eje focal es el mismo eje x en el sentido positivo, miren, porque abre hacia ese lado, ¿listo? Ese es el primer caso, ¿cómo sabemos diferenciarlo? ¿cómo reconocemos que abre hacia la derecha? Primero, el cuadrado, el exponente lo tiene la y, segundo, cuatro p es positivo, ¿listo? ¿Qué significa eso? Entonces, este que va hacia la izquierda, pues el exponente lo sigue teniendo la y, pero cuatro p es negativo, ¿listo? Entonces, el ejercicio que tendríamos ahorita sería el primero, ¿cierto? Sí, señora, eso significa que este ejercicio corresponde a esta situación, cuando vayamos a mirar la gráfica, la parábola nos tiene que dar de esta forma, ¿listo? Ahora, el que va hacia arriba, entonces, tiene la siguiente forma, y es, que está la x, la ecuación cambia un poquitico, pero miren que tiene la misma forma, otra vez aparece el cuatro p multiplicando, pero esta vez multiplicase a la otra letra, ¿quién tiene ahora el exponente? la x, la x, cuando la que tiene el exponente es la x, ella va hacia arriba o hacia abajo, ¿de qué depende? de que este sea positivo, o, como el caso que estoy escribiendo a continuación, entonces, ¿cuándo va hacia abajo? cuando el exponente lo tiene la x, pero esto es negativo, ¿listo? entonces, ¿cómo sé que es una parábola? porque miren que está, bueno, siempre que voy a graficar curvas está cuadrado, pero este tipo de parábolas, tienen la particularidad, porque que la ecuación es así de corta, por así decirlo, y puede estar el exponente en la x o en la y, ¿de qué depende? pues que si es en la y, ella abre hacia los lados, y si es en la x, ella abre arriba o abajo, si es positivo, pues abre hacia arriba, y si es negativo, pues abre hacia abajo, ¿listo? entonces, ¿para qué viene eso? pues es que, si yo tengo la ecuación, yo puedo identificar cuál caso es, y sabiendo cuál caso es, yo digo, ah, bueno, si esta abre hacia la derecha, el foco debe estar aquí, ¿sí? y si yo ya conozco cuál es este punto, pues yo lo único que tengo que hacer, es sumarle esta distancia que es p, ¿cierto? pero ¿a quién se la sumo? pues al valor que tenga x, ¿cómo así? eso parece un enredo, recordemos que esta vértice, este vértice, son dos valores, un valor para x, y un valor para y, ¿cierto? entonces, el foco va a estar ubicado, en y sigue en cero, porque miren, en este aquí monachito, él no ha subido ni ha bajado, él sigue en el mismo eje, en y sigue en cero, pero en x, está donde estaba, el vértice, que en este caso es cero, y le sumo, lo que mida p, en este caso es tres, entonces, iría en tres, coma, cero, significa, que para esta parábola, que tengo en pantalla, este punto que tengo acá, es, tres en x, y cero en y, ¿listo? está quedando amontonadito, porque pues el espacio ahí, no daba para, para eso, ¿listo? entonces, ya tengo el foco, miren que, que tengo que saber yo, ¿cuál de las cuatro opciones es? y con eso ya queda resuelto, prácticamente todo, porque aquí ya habíamos sacado, cuánto me di a p, ¿listo? ahora, vamos a mirar, ¿qué es lo otro que me pregunta? la directriz, ah bueno, recuerden que la directriz, es una línea recta, que va, al otro lado, de donde está la parábola, recuerden que, la directriz, nunca se encuentra con la parábola, por eso la orienta, porque ya va, para en el otro lado, a donde abre la parábola, ¿listo? y ayer, yo les insistía con algo, y es que, esa misma distancia, que hay del vértice, al foco, es la misma distancia, que hay del vértice, a la directriz, ¿listo? entonces, este mismo tres, pero ¿cuál es la diferencia? que ahora va para el otro lado, ¿sí? entonces, ya reviso mi chat, permítanme, termino acá, ya lo reviso, entonces, la directriz, ¿dónde queda? ay, disculpenme, Marvy, tengo una pregunta, dime, dime, ¿en el caso hipotético, es posible, que p sea igual, a menos tres? sí, pero no sería, esta ecuación, entonces, cambiaría, de forma, la parábola, y ya, se iría hacia el otro lado, ¿sí? sí, típico, ¿sí se llama? ok, ¿listo? entonces, bueno, les estaba diciendo, entonces, la directriz, resulta que la directriz, no es un punto, a diferencia del foco, el foco sí es un puntico, la directriz es una recta, en este caso, es una recta, que pasa por un punto, ¿sí? si ustedes se dan cuenta, esa directriz, va a tocar todos los puntos de Y, pero solo un punto de X, entonces, la directriz, es una recta, que pasa por un punto, entonces, la directriz, pasa por un punto de X, por un solo punto de X, ¿cuál? pues, sencillo, yo cojo, esta distancia, y, como yo ya sé, que va para este lado, yo sé que se la tengo que restar, a esta X de acá, y pues en este caso, esa X es cero, ¿cierto? entonces, me va a quedar, la directriz ubicada, en menos P, pero, en este caso, pues, ¿cuánto vale P? vale 3, o sea, que la directriz, está ubicada en menos 3, es la recta que pasa, por X, igual a menos 3, ¿listo? esos son los valores, de esta ecuación, que acabamos de analizar, por favor, tómenle batallazo, que voy a mirar, el gráfico, real, de esta ecuación, que tenemos acá, para que miremos, cómo nos queda, les voy a mostrar, una simulación, donde yo, le pongo la ecuación, y él me bota, la, la, la parábola, ¿listo? entonces, 5, 4, 3, ah, voy a mirar, mientras ustedes, guarden ahí, voy a mirar el chat, sí Andrea, sí, 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 muy bien, muchas gracias, por estar participando, discúlpame, que no puedo mirar, inmediatamente escribe, pero, pero igual, estoy atenta, a lo que escriben todos, ¿vale? listo, entonces, voy a continuar, resulta que, aquí, aquí, graficando cuadráticas, aquí, listo, bueno, aquí aparecen un poquito, extrañas, estas cuadráticas, forma vértice, hispanol, hispanol, forma estanda, explora, bueno, esta, parábola, que aparece aquí, esta, no me sirve, j, 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 igual a x cuadrado, y igual a x cuadrado, y igual a x cuadrado, no, esta no me sirve ninguna, disculpen, pensé que tenía la opción, para cambiarle a la que estamos haciendo, nosotros estamos haciendo, y cuadrado, igual a x, estamos haciendo la, contraria, ¿sí? bueno, bueno, por ahora vamos a mirar una cosa, lo que vamos a mirar en esta, aquí en este momento, es el vértice, ¿sí? miren estos valores de aquí, esto ahorita lo vamos a analizar, ¿listo? no, discúlpenme, no me sirvió el simulador, vamos a seguir, vamos a seguir, y ahorita volvemos, es que este simulador sirve para ecuaciones más complejas, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece un número sin letra, aparece un número antes, aparece un paréntesis, y nosotros en las que estamos haciendo en este momento, todavía no estamos trabajando eso, ¿listo? pero ya vamos a trabajar eso, entonces, vamos a continuar por este lado, y seguimos con nuestra ecuación, ¿listo? entonces, vamos a seguir, ¿qué ecuación teníamos nosotros? teníamos, estábamos trabajando con 12x, y al cuadrado igual a 12x, esa ecuación nosotros asumimos que va a ser una gráfica de esta forma, en la que tenemos el eje y, el eje x, y en la que tenemos la parábola así, ¿listo? y aquí está el foco, y el foco está ubicado en 3,0, y aquí está la recta directriz, y la recta directriz está ubicada en x igual a menos 3, eso es analizar una, la ecuación de una parábola, ¿listo? entonces, si, si ustedes les piden graficar, pues ahí sí ya nos toca entrar a mirar, qué valores puede tomar x, para que nos dé esa función, pero digamos que esto a nivel general, es todo lo que necesitamos por el momento, analizar la parábola, ¿listo? vamos a mirar una situación diferente, y es la situación en la que, y cuadrado es igual, es igual a menos 12x, vamos a seguir trabajando con ese, ¿listo? voy a encerrar esto aquí a un ladito, para que no, vamos a hacer otro, y es en la que, y cuadrado es igual a menos 12x, yo también utilizo una pluma más delgada, para que nos alcance el ejercicio, listo, y cuadrado es igual a menos 12x, entonces en este caso nosotros decimos, ah bueno, tenemos una ecuación, en la que y cuadrado es igual a menos 4p por x, ¿cierto? entonces, en esa ecuación, en ese caso, nosotros tenemos lo siguiente, y es que tenemos que realizar la operación nuevamente, como lo que teníamos en el caso anterior, y entonces va a surgir lo siguiente, y es que menos 12 es igual a menos 4p, porque estamos comparando una con la otra, el menos con el menos se va, porque ambas son negativas, y están a lados diferentes del igual, el 2 se queda dividiendo al 4, y la p entonces nos da 3, de pronto ustedes me preguntarán, pero ¿cómo así profe? si nos acabo de decir que si la p era negativa, antes se iba para el otro lado, sí y no, cuando yo me refería al negativo, es al negativo de acá, ¿por qué? porque la p es una distancia, ¿sí? la p, por decirlo así, es la cantidad de cuadritos que hay acá, y esa cantidad de cuadritos nunca va a ser negativa, lo que pasa es que yo a veces la cojo para el positivo, y a veces la cojo para el negativo, cuando estoy contando, pero la cantidad como tal, el número que me da aquí como resultado, pues siempre va a ser positivo, porque es el número de espacios que yo me estoy moviendo, ¿sí? ¿qué me dice para dónde agarro? este signo, este signo es el que me dice para dónde agarro, el signo que tiene aquí la ecuación, ¿listo? ahora, ¿cuál es la diferencia con el anterior si la p es la misma? pues sencillo, que en este caso, en estas ecuaciones, cuando está así, el vértice siempre está ubicado en 0, 0, ¿listo? pero el foco, en este caso, está ubicado en menos p, y pues el, el otro valor, es 0, porque es el valor que tenga aquí, el vértice, ¿listo? ¿y cuál es la otra diferencia? que la directriz, va a estar ubicada, en, p positivo, ustedes recuerdan, y comparan con el anterior, ¿cuál es la diferencia? voy a ponerlo en rojo porque lo voy a borrar, ¿listo? pero en el anterior, la diferencia era que aquí había positivo, y ese rojo estoy altónica, y que aquí era negativo, ¿cierto? pero como aquí cambia la orientación, yo tengo que cambiar la forma en la que pongo la ecuación, ¿listo? entonces, como aquí cambia la orientación de la parábola, entonces ahora, yo el foco lo tengo que tomar para el otro lado, y la directriz también, ¿listo? este caso que estoy, tengo aquí en la pantalla, ah bueno, primero terminemos de encontrar los valores, entonces, si esos son los valores, el foco, va a ser, va a estar ubicado, en menos 3, menos 3, porque p era 3, y aquí dice que es menos p, ¿listo? y 0, y la directriz, va a estar ubicada, en un punto, o sea, va a ser la recta que pasa por el punto, 3 positivo, ¿listo? entonces, esto es lo que me termina dando, la directriz, pasa por 3, positivo de x, y el foco queda en el 3 negativo de x, coma 0, ¿cómo queda este gráfico entonces? entonces, este gráfico va a quedar de la siguiente forma, tengo aquí mi plano, mi eje E, Y, tengo aquí mi eje X, ¿listo? y aquí tengo X, y aquí tengo Y, y tengo mi parábola, pero la parábola en esta segunda ocasión, da así, pasa por el vértice, por el, aquí exactamente en el puntico, no queda corrida, queda exactamente en el puntico, y aquí queda el foco, y ese foco está en el punto, menos 3, coma 0, que es este que nos dio acá, ¿listo? y la directriz, entonces, pasa, es una recta, que pasa por aquí, ¿listo? y esa directriz, va, es, X igual a 3 positivo, miren la diferencia, entre la que tengo aquí arriba encerrada, y esta de acá, ¿listo? la operación, la operación, si ustedes se dieron cuenta, hicimos exactamente lo mismo, solo que tuvimos en cuenta que si aquí está negativa, pues arranca para la izquierda, abre para la izquierda, y si aquí está positiva, pues abre para la derecha, ¿listo? Marbe, podríamos hacer un pequeño resumen, es que hay una persona que como que, tiene problemas de internet, entonces, lo primero que hacemos, es comparar la ecuación que nos da el ejercicio, que en este caso, es Y cuadrado igual a menos 12X, con la ecuación original, o la ecuación general de la parábola, que es la que está al lado derecho, Y cuadrado igual a menos 4PX, entonces, lo que hacemos es igualarlas, entonces, si se dan cuenta, la del lado izquierdo tiene el 12X, y la del lado derecho tiene el 4P, entonces, el 12, abre las veces de 4P, despejamos y dejamos la P solita, que es lo que estamos haciendo allí, y nos da 3, ese 3, va a ser la distancia que hay desde el vértice, el vértice es el punto donde abre la parábola, a el foco, recuerden que el foco es, ¿qué era el foco? ¿Cuál es la definición del foco? Ah, bueno, el foco es, 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 bueno, más que el foco, resulta que, todos los puntos de la parábola, todos los puntos, tienen una distancia hacia la línea directriz, y exactamente esa misma distancia, la tienen hacia el foco, ¿sí? Entonces, el foco es el que nos da como esa ubicación, para poder graficar la parábola. Ah, ok, listo, entonces, ahí no sé si, Jimmy, más o menos, te quedó claro, entonces, cuando se grafica el foco, a la misma distancia, pero como lo había explicado ayer Marvy, al contrario, o sea, si la parábola, como en la gráfica de arriba, abre hacia la derecha, la directriz va a estar hacia la izquierda, y en el caso de abajo, la parábola abre hacia la izquierda, la directriz está hacia la derecha, entonces, va a estar a los mismos tres puntos, que está el foco, pero, pues, a la distancia, por decirlo así, inversa. Entonces, no sé si ahí, estés bien, o tengan alguna pregunta, no solo Jimmy, sino todos, o pues hasta el momento, vamos bien. ¿Listo? Ah, espera que alguien me escribió a mí. Ah, bien, gracias Andrea. Entonces, por favor, confirmen, sí, sí, todos bien. ¿Listo? Con las fiestas de diciembre, seguimos, para. Sí. Si quieren, hagamos unos comandos, cuando preguntemos algo, uno para sí, punto para no. Entonces, vamos bien, todo está entendido hasta el momento, sí o no. Seguimos, dice Andrea. Ajá, Daniel me dice que muy bien, listo, entonces seguimos. Listo, entonces, me disculpan, pero, es que para efectos de comparar las cuatro ecuaciones, pues voy a amontonar aquí un poquitico. ¿Listo? Ay, qué sé cierto. Bueno, entonces, aquí, entonces vamos a mirar qué pasa si la ecuación es ahora x cuadrado igual a 12y, ¿sí? Cambió la forma, ¿cierto? Insisto mucho con que sigamos con el 12, pues porque teniendo el mismo número, pues podemos comparar exactamente qué pasa con todos. ¿Listo? Igual me pude haber inventado cualquier número, fue el que se me ocurrió en el momento. Bueno, entonces, en esta parábola de x cuadrado igual a 12y, entonces vamos a mirar esas ecuaciones de este tipo. es x cuadrado igual a 4p por y. ¿Listo? ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, 4p nos aparece en todos lados. Ahorita cuando volvamos, ya ahorita cuando tengamos las cuatro, les digo, ¿qué es 4p? ¿Dónde medimos el 4p? ¿Listo? Porque se me olvidó, se me ha pasado hasta el momento aclarar, ¿ves? ¿Qué significa ese 4p? Bueno, entonces, comparando la ecuación entre las dos, entonces otra vez tenemos, ah, bueno, 12 es igual a 4p, por lo tanto, 12 dividido 4 me da igual a la p, y eso me da 3. Entonces, miren que es la misma distancia que hemos tenido. La diferencia, entonces, ¿cuál va a ser? La forma en la que se ubica el vértice, el foco y la directriz. Esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación que abre hacia arriba. Las ecuaciones de esta forma, x cuadrado igual a 4p y, cuando es positivo, abre hacia arriba, cuando es negativo, abre hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé si abre en x o en y? Si el exponente lo tengo en y, ella abre en x. O sea, ¿quién me dice hacia dónde abre? La letra que no tenga exponente. Miren, x no tiene exponente, y ella abre en x. En esta, x no tiene exponente, ella abre en x. En esta, y tiene exponente, ella abre en y. Entonces, la letra que no tenga exponente me dice hacia dónde abre, si es x o y. ¿Listo? Pero el signo que tenga aquí me dice si abre para el positivo o si abre para el negativo. Si aquí es positivo, ella abre hacia arriba, si aquí es negativo, ella abre hacia abajo. Lo mismo pasó acá. Aquí era positivo, ella abrió hacia izquierda, aquí era negativo, ella abrió hacia, perdón, discúlpenme. Aquí era positivo, ella abrió hacia derecha, se me olvidaron las direcciones. Y aquí era negativo, y abrió hacia izquierda. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá. Entonces, ¿qué me están preguntando en el ejercicio desde el principio? Vértice, foco y directriz. Como yo ya sé que si es positiva, ya abres a la derecha, entonces yo tengo que recordar que bueno, el vértice, siempre y cuando estas letras no tengan nada más, el vértice va a ser cero, cero. ¿Listo? Ahora, ¿dónde queda el foco? El foco queda y es, como ya en este caso, voy a hacer aquí un matachito, como ya en este caso, yo a este punto, yo ya entendí que si ella está en la Y sin exponente, ella abre hacia arriba o abajo, y que si es positiva, ella, perdón, me equivoqué de pluma, ella abre hacia arriba, ¿listo? Yo ya sé que la gráfica es así, entonces yo ya sé que aquí es el vértice y que el vértice es cero, cero. Como la gráfica es así, entonces, a diferencia de este foco de aquí, aquí el que cambia de valor es la parte que corresponde al eje Y. Entonces, el foco va a estar ubicado en el mismo cero, miren, él sigue en X, sigue en el mismo cero, pero en Y ese foco da por aquí arriba, ¿cierto? Entonces, en Y está ubicado la distancia que diga P. Entonces, en nuestro caso que estamos trabajando, el X sigue siendo cero, pero en Y está ubicado en tres. Quiere decir que este punto que está aquí está ubicado en cero coma tres. ¿Listo? Entonces, ya tengo el vértice, ya tengo el foco. ¿Qué me falta? La recta directriz. Y la recta directriz entonces dice lo siguiente, en este caso la recta directriz pasa por un punto de Y. Miren que esa es la otra diferencia. Cuando la parábola abre hacia los lados, la directriz pasa por X. Cuando la parábola abre hacia arriba o abajo, la directriz pasa por Y. ¿Por cuál punto de Y pasa? Bueno, la directriz es una recta que está dibujada aquí abajo. ¿Cierto? No se va a estrellar acá. Yo la dibujé muy exagerada, pero recuerden que esta línea de acá es P vale P mide P y es lo mismo que esta de acá. Entonces, en este caso donde va a estar la directriz está ubicada en menos P. ¿Por qué menos? Porque el foco va ubicado en el positivo. Y recuerden que la parábola no se encuentra con la directriz. Entonces, ella tiene que ir al otro lado. ¿Listo? entonces Y es igual a menos 3 en nuestro caso porque la P nos había dado 3. ¿Listo? Entonces, miren que a pesar de que tiene valores muy parecidos, pues en cada una tengo que mirarla desde un punto diferente. Porque entonces aquí ahora vamos a mirar qué pasa entonces si la ecuación es menos 12Y. ¿Listo? Entonces, en ese caso vuelve y juega. 12 es igual, perdón, menos 12 es igual a menos 4P. ¿Por qué? Porque la ecuación es de la forma menos 4P por Y. ¿Listo? Entonces, vuelvo y despejo y al despejar entonces me queda la P, este se cancela con este y 12 dividido 4 me da 3. ¿Listo? P sigue siendo la misma. Es más, P vale lo mismo en todas las cuatro ecuaciones diferentes que he trabajado. Por eso es que la P es muy importante pero no es lo único que yo tengo que mirar. ¿Listo? Porque miren que la P vale lo mismo en estos cuatro pero son cuatro parábolas diferentes. ¿Listo? Entonces, bueno, ya encontré el valor de P. Con el valor de P yo digo, ah, bueno, si el vértice queda en el origen ¿sí? Entonces, el foco yo ya sé que mi parábola como es negativa tiene que abrir hacia la izquierda. Entonces, el foco tiene que estar ubicado en el origen en X pero en Y tiene que estar ubicado en menos P. ¿Listo? Es decir, este foco va a estar ubicado en 0 y menos 3. Ahora, nos falta la directriz y la directriz entonces está ubicada en Y igual a en el caso anterior era menos P pero en este caso es más P. ¿Listo? entonces la directriz está ubicada en Y igual a más 3 ¿Y cómo queda el gráfico? Pues el gráfico queda el eje Y el eje X ¿Listo? Eje X eje Y y viene la parábola la parábola viene hacia abajo y el foco está ubicado en 0 menos 3 ¿Listo? Y la directriz está ubicada en 3 aquí queda la directriz y aquí sigue como sin A ¿Listo? Entonces ¿Cuánto mide este pedacito? Mide P ¿Y cuánto mide este pedacito? Mide P Disculpenme que me quedó descuadrado pero es la misma medida Clara ¿Cuál es la diferencia entre estas cuatro situaciones? Muchachos por favor Por favor responden ahí en el chat si quedó claro o no si no quedó claro Laura me dice que sí Andrea dice que sí La ubicación ¿Qué pasa con la ubicación Andrea? ¿Quedó clara la ubicación o no quedó clara la ubicación? Jorge le dice sí Daniel también y Miguel también Ah bueno Andrea me alegra me alegra mucho muchachos ¿Listo? Entonces hijos vamos a seguir Laura gracias vamos a seguir entonces por favor tomen la pantalla solo que aparece en pantalla para poder continuar cinco cuatro tres dos uno listo bueno pero yo les dije que había otro tipo de ecuaciones que de pronto se nos podían hacer un poco más complejas también de la misma parábola no hemos salido de la parábola y lo mismo va a pasar con la con la con la elipse la circunferencia la hipérbola sí pero pues es que la verdad la parábola es por lo que tiene menos términos es la más relativamente fácil de manejar bueno ¿por qué dividí la pantalla? porque vamos a mirar analizar al tiempo la otra posible forma en la que aparece la ecuación de la parábola lo que pasa es que esto tiene tanto de largo como de ancho ¿sí? entonces aquí nosotros estamos viendo yo puedo decir ah bueno ya vimos cuatro ecuaciones de parábola ahora vamos a ver otras cuatro y no realmente hasta ahora vimos una forma lo que pasa es que vimos las cuatro opciones de esa sola forma ¿listo? porque pues no la vimos sino con cuatro P por la variable ¿sí? entonces bueno y la variable podía ser X o podía ser Y podía ser positivo podía ser negativo esas son opciones dentro de la misma forma de la ecuación parece un trabalenguas pero pues si la si se dan cuenta si uno la va desmenuzando pues se va entendiendo un poquito más hay otras dos posibles formas y es una es igual a Andrea no no entiendo solo hay tres formas no espérate vamos vamos por partes ¿listo? a ver lo que vamos a trabajar aquí es cuando nosotros hemos trabajado hasta el momento en todas las que yo les he explicado cuando la parábola empieza el vértice está en cero cero ¿listo? entonces eso pasa abre hacia arriba hacia abajo hacia un lado hacia el otro pero el vértice está en cero cero ¿qué pasa si la parábola ya no está en cero cero? ¿qué pasa si la parábola está en un punto diferente a cero cero? ¿listo? eso es lo que vamos a mirar entonces la ecuación toma otra forma entonces en ese caso en que la parábola está en un punto diferente nosotros decimos que está en un punto cualquiera que se llama hk donde h y k es cualquier punto en el plano ¿listo? cualquier número dentro de la recta numérica es h y k entonces hk es cualquier punto en el plano y entonces la ecuación de la parábola quedaría y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h x menos h x menos h y la otra ecuación análogamente quedaría x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k ¿qué tenemos que mirar? bueno miremos entonces que el vértice está ubicado en h y k y que el h aparece donde está la x en ambos casos de las ecuaciones ¿sí? y k aparece aquí donde está la y y en las ecuaciones también aparece en ambos casos donde está la y entonces voy a escribir aquí arribita la ecuación que habíamos trabajado la que habíamos trabajado decía y cuadrado igual a 4p por e y acá era x cuadrado igual a 4p por y ¿sí? ¿cuál es la diferencia? que en lugar de x ya no va x sino va x menos h y eso pasa en ambos casos mírenlo acá también pasa lo mismo ¿listo? y que donde estaba y ya no va y sino y menos k mírenlo acá y y menos k mírenlo acá ¿listo? ¿por qué? porque resulta que la operación es exactamente la misma que hicimos en el caso anterior pero yo esta vez tengo que darme cuenta que ya no estoy en el cero sino que estoy en un punto corrida del cero ¿listo? pero la forma de solucionarlo pues es la misma ¿con qué tengo que tener especial cuidado? pues que al aparecer aquí este cuadrado para poder quitar este término yo no puedo despejar simplemente como dice en estas ecuaciones que tengo aquí arriba anotadas ¿cierto? sino que yo tengo que empezar a factorizar entonces ahí es donde la ecuación se complica ¿listo? entonces quiero saber si hasta este momento con estos poquitas cosas que he escrito acá y con lo que he dicho acá se entiende cuál es la diferencia entre esta forma de ecuación y la que habíamos trabajado en la página anterior Marlui la diferencia entonces es que aquí nos está dando un punto de inicio ¿cierto? sí señora sí señora entonces aquí vamos a mirar también discúlpame no sé si ibas a preguntar algo más bueno es que Jimmy me dice que sí porfa puedes repetirlo bueno a ver vuelve y fue nosotros teníamos en en la situación anterior en la en lo que teníamos anotado en la pantalla anterior teníamos unos planos cartesianos ¿cierto? discúlpame que no le cambié el color y no sé si ustedes la ven bien pero yo a duras penas noto ese amarillo ¿listo? entonces tenemos un eje X perdón un eje Y un eje X y decíamos que cuando la ecuación está así como esta que está acá entonces la parábola iba hacia arriba ¿cierto? perdón discúlpame no no hacia arriba hacia la derecha esta gráfica es esta recuerden que más que arriba va hacia la derecha es hacia el lado positivo del eje acuerden entonces entonces en esa ecuación que tengo esta que tengo aquí graficada es esa ecuación ¿dónde queda graficada entonces esta que tengo aquí con amarillo ella queda graficada en un punto cualquiera que está ubicado puede ser por aquí y ese punto resulta que aquí está el valor de K y ese punto resulta que aquí está el valor de H entonces mi gráfica mi nueva gráfica la voy a hacer con verde para que se note con respecto a la anterior mi nueva gráfica ya no es esta que tengo aquí desde el origen sino es esta y sigue siendo la misma porque recuerden que yo les dije que ella abría hacia la letra que no tenía exponente y aquí sigue la misma letra sin exponente y sigue la misma Y miren aquí en la otra tenía Y el exponente al cuadrado y aquí también el Y es el que tiene el exponente cuadrado entonces sigue abriendo en el mismo sentido sigue cumpliéndose eso ¿cuál es la diferencia? pues ya no la puedo hacer en el centro sino que la hago corrida y como la hago corrida pues yo tengo que tener en cuenta todos estos valores estos puntos para poder encontrar los términos de la parábola ¿cuáles términos? pues los mismos encontramos en el anterior entonces el vértice que está ubicado en HK el foco que ya miramos cómo hacemos y la directriz sigue cumpliéndose lo mismo pero pues tengo que tener en cuenta que ya no es el cero sino que tengo que tener en cuenta esa H y esa K entonces el vértice estaría en HK ¿listo? el foco estaría ubicado en este caso estaría ubicado en X perdón me equivoqué de color en X más H y el la parte de Y estaría ubicado en Y más K ¿listo? este es un poquito más diferente de manejar perdón porque no es porque tengo que tener en cuenta cuánto cuánto vale en qué valor va a estar ubicado ¿sí? discúlpenme aquí es P más H y aquí es el mismo K ¿por qué pasa eso? porque miren que este es K y el foco va a estar ubicado acá en este punto esta diferencia es lo que llamamos P entonces él estaba en el vértice y tuvo que correr lo que valga P y ahí queda el foco ¿listo? por eso es que solo lo ponemos en el X no lo ponemos en el Y porque es que la distancia de aquí a aquí es este pedacito y ese pedacito se llamaba H en cambio en K se mantuvo en el mismo pedazo por eso K sigue siendo eso ahora para la directriz para la directriz recuerden que es una recta que pasa por un punto y esa recta en este caso en esta gráfica esa recta pues va a pasar por acá por un punto cualquiera ¿listo? y la distancia entre el foco entre el vértice y esa recta sigue siendo la misma P entonces ¿cómo hago yo para saber por qué punto pasa esta directriz? pues me ubico en el vértice y voy a avanzar la distancia que me diga la P entonces si yo me ubico en el vértice me tengo que ubicar en la H y si yo voy a recorrer esa distancia pues tengo que restarle esa distancia ¿listo? y en ese punto de la recta X del eje X queda la ubicada la directriz ¿listo? si lo ponemos que quede en un orden parecido o sea que quede en ambas en el mismo orden entonces sería H menos P y H más P sería la forma correcta de escribir y es que me ubico en el vértice en el vértice perdón y avanzo lo que diga P o me devuelvo lo que diga P ¿listo? esa es la diferencia entre las dos miren que pues aquí ya aparecen un poco más de letras entonces yo tengo que tener especial cuidado cuando la estoy trabajando ¿listo? ahora en esta que tengo aquí a la derecha en esta ecuación que está a la derecha de la pantalla entonces en esa ecuación tenemos lo siguiente y es que el vértice también está en un punto HK entonces está en un punto cualquiera eso es lo que significa esa H de HK que está en un punto cualquiera ¿listo? el foco el foco la diferencia entre esta recta de la derecha y esta gráfica de la derecha y la gráfica de la izquierda es que la gráfica de la derecha abre en sentido vertical o abre hacia arriba o abre hacia abajo depende del signo que tenga que esté aquí acompañando ¿listo? entonces si aquí hay un positivo pues ella abre hacia el lado positivo y si aquí hay un negativo pues ella abre hacia el lado negativo ¿listo? esa es la única diferencia entonces ¿yo qué tengo que hacer? bueno si yo estoy en el foco si yo estoy en el vértice para encontrar el foco yo ya sé que el foco yo me tengo que mover es en el eje Y porque ella abre hacia arriba o hacia abajo ¿listo? entonces el eje X para el foco va a seguir siendo el mismo pero en el Y me ubico donde esté el vértice y le sumo lo que me diga P y en la recta directriz entonces va a estar ubicado en la directriz va a estar ubicado en K menos P esa va a ser nuestra recta directriz miren la diferencia aquí está restando aquí también aquí está sumando aquí también pero cuando abren horizontal la suma y la resta se hace con la letra H que es el valor que tenga X en el vértice ¿listo? cuando abren en el vertical la suma o la resta para el foco y la directriz yo la hago con la letra K que es la que acompaña a la Y porque ella abre en esa misma dirección ¿listo? bueno ya miramos un ejercicio como para poder esclarecerlo un poquito mejor ¿qué hora es? si se alcanza listo por favor tomen la pantalla eso es lo que está en este momento para poder continuar porque ahora sí voy a usar el simulador Marvis son las ocho en punto ay mi reloj está mal en el mío falta un cuarto no ah bueno bueno listo no ya sé por qué es porque cuando yo pongo la pizarra digital pues la pantalla se congela entonces quedó en la hora en la que puse la pizarra disculpen bueno entonces vamos a continuar con ejercicios el martes listo y el martes volvemos a trabajar para Ola y dejamos este tema terminado ¿por qué? porque es que si este tema queda bien trabajadito nos queda más fácil abordar las otras porque en las otras pues ya no tengo que ponerme a explicarles otra vez quién es H quién es K cómo hago para correr ¿sí? y algo que sí les voy a pedir el favor es que repasen si pueden por favor la solución de el el cuadrado la noto acá el cuadrado de un binomio cuadrado de un binomio ¿listo? y vamos a mirar también la solución de un trinomio cuadrado perfecto esto es tema de octavo o de noveno creo pero lo vamos a necesitar ¿y por qué lo vamos a necesitar? porque los términos se tengan con cerrados en amarillo se solucionan con cualquiera de los dos ¿listo? entonces eso lo vamos a trabajar la siguiente clase entonces si podemos repasarlo ver algún videito o algo se los agradezco ¿listo? muchachos no les quito más tiempo que estén muy bien muchísimas gracias por su atención y espero que hayan podido entender el tema muchísimas gracias Valentina a ti Marvin muchas gracias muchas gracias chicos por sus participaciones y nada nos vemos mañana los que asistan a taller de formación el lunes el monitoría de 5 de la tarde 8 de la noche perdón y el martes ya en este horario normal de 7 a 8 ¿listo? hasta luego hasta luego muchachos que estén muy bien